Por carril 6, María Paula Álvarez, Colombia. Por carril 3, Karen Durango Restrepo, Colombia. Por carril 5, Inés Marín Alexandre, Chile. Y por carril 4, Rafaela Raurich, Brasil. Bueno, segunda parte de esta tarde, de esta tarde noche aquí en Parque Roca. Estamos viviendo ahora la prueba de los 200 metros libres. Participación de Delfina Piñatelo y Lucía Gauna por los carriles 1 y 7. Vamos a ver entonces la prueba, apenas comenzamos. Bien, voy con Pilar. Pilar, has estado, a ver si te tengo, Pilar, en audio. Sí, estoy, estoy. Bueno, has corrido vuestra prueba muchas veces, aunque no era tu especialidad. ¿Cómo se nadan los 200 libres? A mí me pareció una prueba súper difícil de correr. Claro. Una prueba en la que si salís fuerte tenés la posibilidad de quemarte mucho. Claro, en principio parece como más fácil porque no es tan intensa como los 100, pero le errás el pase, te quedás o pasás muy fuerte y lo pagás. Sí, en lo personal me resultaba muy difícil. Claro. Bueno, aquí estamos. No es una prueba típica para Delfina Piñatelo, desde luego. Es una prueba que requiere velocidad, pero bueno, Delfina es sólida siempre en los segundos 100 metros, precisamente por sus características. Vamos a ver aquí qué ocurre, cómo va la prueba. Estamos en los carriles 1, que es donde está Lucía Gauna, por el 2, la brasilera Rondel, y el 4, que es de la nadadora Raurich, quien está liderando, ¿no? Sí, por el 5, de Chile, Alexandre, por el 6, Álvarez Pugliese, de Colombia, Pignatelo, Delfina, por el 7 y por el 8, Llegres, de Venezuela. ¿Cómo se vieron los primeros 100 metros, Pilar, ahí en el pase? ¿Pudiste ver? Acá se la ve muy sólida, muy, muy firme. Es la colombiana la que va adelante. Sí, sí. No, no, es Raurich, la brasilera Raurich. La brasilera Raurich. La brasilera ahí, queriendo comérsela, pero están muy cerca. La veo muy bien a Delfina también. Bueno. La veo bien. Vamos a ver. Viene levantando el ritmo. Sí, viene levantando, decíamos Delfina, no es de esta prueba. Viene acá por afuera, por el carril 7. Capaz que está peleando, me parece, el tercer lugar en estos momentos, y es muy probable que la Argentina llegue. También Lucía Gauna, muy buena actuación allá en la misma línea. Por cancha 1. Vamos a ver cómo quedan, estamos, si es Brasil o es Brasil, 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 no más, Raurich con el oro, Brasil, Raurich con el oro, y me parece que Delfina Piñatelo ahí muy cerquita en el cuarto lugar queda. La vi cuarta, ¿puede ser? Sí, sí, cuarta, cuarta pilar. Raurich ganó la brasilera Brasil 1-2. Raurich Rondel. Bueno, Raurich es especialista, es buena nadadora de esta prueba. Decimos que Delfina no es su especialidad, hace un esfuerzo por competir por la selección. Sus pruebas son las de más de medio fondo y fondo, 400 metros para arriba, hasta 1.500, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive allí? Contanos un poquito mientras esperamos la salida de los nadadores, ¿cómo se vive allí estos momentos? Vos has estado muchas veces allí. El clima acá está buenísimo. La verdad que se siente mucho a la tribuna, a los equipos. Pareciera que reemplazan al público, ¿no? Las tribunas haciendo de público. Tal cual. Yo le tenía miedo a eso, a sentir el vacío, sobre todo por estas piletas tan grandes, ¿viste? Pero, no, los nadadores, los entrenadores, se están alentando un montón y hace que realmente el clima acá sea muy cálido. Claro, bueno. Delfina seguramente se ha retirado. Me parece ha ido en dirección a hacer un... Acá la tengo a Delfina. Ah, la tenemos adelante con vos. Sí, quiero hablar, quiero hablar. Adelante, Delfina. ¿Cómo que no? Vení. Me ha amado. Señor Fernando Terrilli, señor Jorge Soto. ¿Me da la pega a Rafaela? ¿Les parece bien? Sí, por supuesto. A ver si tenemos a la palabra de la brasilera. Yo me acuerdo, hablábamos hoy, Pilar, hace cinco años. Era una nadadora joven, juvenil, de la edad de Delfina, peleando a nivel sudamericano. Raurich, Trevisan, Rafaela. Son prácticamente la misma edad. Creo que ella es un año más grande que Delfina. Y ya vienen y se conocen desde la época de los sudamericanos de hace cinco o seis años. Yo me acuerdo de hace ese tiempo, más o menos, haber acompañado a Delfina a un campeonato paulista. Claro, seguramente. Bueno, vamos a ver si está la brasilera, mientras aquí detrás nuestro estamos con la presentación de la prueba anterior, la premiación. Yo me quedo acá, esperando a Rafaela. Ahí está llegando. Bueno, si tenemos algunas palabras de la ganadora de esta prueba, la brasilera. Allá está todo preparado también atrás para hacer la premiación. Venimos en una jornada bárbara, ¿no? Muy bien en la jornada. Ya estoy con Rafaela, chicos. Parabéns, Rafaela. Obrigada, gracias. Adelante. ¿Cómo sentiste estos 200 libres? Es mi mejor prueba. No es mi mejor tiempo, pero estoy contenta. Mirá el esfuerzo en hablarnos en español. Muy bien, muy bien. Y es muy bueno estar acá competiendo. Y en Buenos Aires, que es una ciudad que me gusta mucho. ¿Aspira Rafaela a pelear un lugar en el relevo brasilero para Tokio? Rafaela, ¿estás buscando un lugar en los relevos para Tokio? Sí, estoy treinando para eso. Y espero estar en Tokio en mi relevo 4x200. Y estoy treinando mucho. Bueno, y vamos con el himno. Parabéns. Gracias. Vamos con el himno. Gracias, Pilar. Vamos con el himno del ganador de Colombia. Y está el Gaby Morelli también. Hermoso momento de los nadadores. Gracias.